Estos trabajos de arreglo y mantenimiento se están desarrollando a través de una refinadora. Se pretende así, ha explicado el delegado municipal de Agricultura Jesús Condam, a condicionar esta vía rural con arreglos puntuales para que esté en óptimas condiciones para su uso por parte principalmente de personas que practican deporte a diario, ya sea correr, senderismo, caminar, ir en bicicleta o incluso pescar en el lago Diego Puerta. Y es que el conocido como Camino de la Mejorada es un camino en definitiva utilizado con fines medioambientales y de ocio, que soporta por contra poco tránsito de vehículos, de ahí que los arreglos sean puntuales y estén encaminados a su mantenimiento para uso y disfrute de los viandantes y deportistas. Este camino, cabe recordar, conecta el núcleo urbano de los Palacios y Villafranca con el paraje natural del lago Diego Puerta. Los trabajos que se están desarrollando a través de la Delegación Municipal de Agricultura se prolongarán también durante la jornada de mañana viernes, quedando finalizados previsiblemente de cara al fin de semana.